Bogotá ya cuenta con su primera curaduría pública social que reconocerá y autorizará obras en viviendas de interés social edificadas sin licencia de construcción. La expedición de los actos administrativos de reconocimiento de las viviendas no tendrá costo para el ciudadano. En adelante los trámites técnicos serán realizados por la Caja de Vivienda Popular que otorgará los permisos para ampliar, modificar y adecuar las construcciones del hábitat popular. En el acto administrativo de reconocimiento se establecerán las obras para mejorar el desempeño de la vivienda frente a eventos sísmicos. Estas obras se podrán realizar de manera progresiva. La iniciativa busca reducir los trámites y crear nuevos servicios de apoyo técnico de fácil acceso para que se pueda contar con viviendas más seguras, con asistencia técnica y social del distrito. Las personas interesadas en obtener el acto administrativo de reconocimiento de sus viviendas podrán radicar la solicitud de manera virtual o física con los funcionarios de la curaduría o en la página web de la entidad. Entre los requisitos que se deben cumplir están los siguientes. La vivienda debe estar ubicada en un barrio legalizado urbanísticamente y su avalúo catastral debe ser inferior a 150 salarios mínimos. Se podrá radicar una solicitud de reconocimiento de la educación existente, siempre y cuando su construcción haya concluido, como mínimo cinco años antes del 18 de julio de 2017. Entrada en vigencia de la ley 1848 de 2017. Luego de erradicado el trámite, la curaduría pública social tendrá tres meses para estudiar el caso y definir si es procedente. Para más información se puede consultar la página www.cajaviviendapopular.gov.co